Vienen juntos, salen juntos. ¿A dónde se van? Pues vivimos juntos, básicamente. ¿Cómo se van a separar? Oye, Marichelo, ¿cómo está tu hermana después de esa gira? Muy bien, feliz, muy feliz, descansando. Y disfrutando a sus hijos, ¿no? Correcto. Poderle disfrutar esa fiesta. ¿Qué tal quedó, verdad? ¿Qué tal de su oído? Ya está muy bien. ¿Pero no le iban a entrevistar a él? Es que salen dos notas después, amiguitos. Ok, ok. Pero está bien, porque al final fue algo... Aún así se aventó la gira todos los concientos. Muy feliz, está muy feliz ya en su casa con sus chaparros. Fascinada de lo que vivió. Es algo que se lleve del corazón para siempre. Todos nos lo llevamos, porque ahí estuvimos todos como muéganos. Y esta faceta que disfruta mucho, que es la de ser mamá, que esa no la cambia por nada. Por nada al mundo. Por nada al mundo. Y es la mejor faceta de la vida de cualquiera. Oye, ¿y tú cómo ves a tus sobrinos? Que prácticamente Anaí volvió a nacer. Qué cosa, ¿verdad? Son anaicitos. Bueno, también se parecen mucho a mi cuñado. Felices, pues son bebés encantadores, llenos de amor. Pero Emi sí es como mi cuñada en chiquilladas, ¿no? Le falta la peluca de cigüañera. Pero es igualito. Sí, es idéntico. ¿Y saben si va a regresar a... Bueno, se rumora que va a haber otras fechas de... Pues yo no sé nada, pero si quieres luego le digo que venga y te platique. Ándale. Oye, lo que sí es que es parte fundamental del éxito de este señor eres tú. Y ya está sin duda. Sin duda, sin duda. A ver, siempre, ¿no? Sin duda. ¿Cómo has estado? Ah, bueno, tienes razón. Ella, desde que está junto a mí hace 14 años, cambió mi vida por completo. Entonces, pues, es el amor de mi vida. Es el centro de nuestra familia y amo. Y eso enamora más, ¿no, Marichela? Es un amor a más, ¿no? Que hablen así de ti cuando te vean así. Ay, cómo. Ay, lo hago con todo mi ser. ¿Plan de celebrar los 15 años juntos? ¿Con algún reunión familiar? ¿Alguna festecita? A los 15 nos vamos a volver a ir a Italia. Es nuestro lugar favorito, Nápoles. Estamos enamorados de ese lugar. Y ahí ya decidimos que a los 15 van a ser ahí. Oye, y Matute. Vienen muchas cosas con Matute, ¿no? Gracias a Dios, muy bien. Estoy un poquito roco. Nos tocó un concierto en Zitácuaro helado y nos enfermamos todos. Entonces, nos vamos a Tulum cuatro días para los conciertos de este fin de semana estar bien en Guaymas y Mérida. Oye, ¿tú mami cómo está? La hemos visto en diciembre. Bueno, vimos que se juntaron todos. Muy bien. Que fue increíble cantar en el barco. Mi mamá está increíble. Estamos toda la familia. Somos familia muégano. Familia muégano. Que es muy distinto a lo que pasaba hace años, ¿sabes? O sea, que no éramos así. Y hoy sí, somos muy pegados. Y eso es bien bonito. Yo le doy gracias a Dios siempre por eso. Yo todo listo para esta presentación que ella anhela en el Zócalo de la Ciudad de México. Uy, eso va a estar, eso va a estar. O sea, pues es la Leona, es la de Adolesio. Verla en el Zócalo va a ser hermoso. Yo todavía no suelto el dedo del renglón de antes de que diga bye a ser uno en Bellas Artes con sus más grandes sensibilidades. Pero ella no quería. Ella decía que era un hogar viejo. Ya sé. O sea, lo que pasa es que nunca le ha gustado la pomposidad del palacio. ¿Me explico? O sea, cree que el palacio es para otras cosas. Entonces, exacto. Entonces dice, yo le digo, oye, ¿de qué hablas? Un intérprete como tú, claro que tiene que estar en el palacio. ¿No eres convencido de que se arrepiente y que mejor siga cantando para los años? ¿Quién ha convencido a la Adolesio en todos estos años? Voy a convencerla yo. Yo le digo que no se retire, pero ya ella está cansada. Ya quiere ir a 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 la casa. Ella está feliz en su casa, descansando o yéndose a comer. Y hará shows cuando ella quiera. Sí. Porque no se retire. Dame cuando se quiera. Eso es lo que le hemos dicho. Mira, hazlos más menos seguido, pero síguele. Jorge, hace unos días tu hermano Ernesto mencionaba que él no tiene personalidad depresiva. Porque se había comentado que tú habías dicho que él había estado en depresión detrás de su divorcio. Nunca dije eso. Nunca dije eso. Ustedes lo dicen. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que ustedes lo arman de pedo muy cañón. Y yo nunca dije eso. Al contrario, dije, cuando pasas por momentos difíciles, lo importante es que las familias estén juntos. Obviamente una separación es un momento difícil. Pero yo nunca dije que estaba deprimido. Fueron ustedes. ¿Y cómo ves también esta imagen ya de Charito? Pues al parecer ya haciendo su vida. La vida tiene que seguir. Y que Dios bendiga a Charito en todo lo que haga. ¿Sabes qué? Así es. La vida es así. Y lo importante es que mi hermano se sienta apoyado por su familia. Y además tienen una vida juntos. Va a ser para siempre. Tienen cuatro hermosos hijos. Y eso es muy bonito. A lo mejor una vida pareja ya no tienen que estar juntos. Pasa. Pero mientras sean un buen ejemplo para sus cuatro hijos. Que tengan una buena relación. Que tengan una buena relación. ¿Tienes que mantienen contacto con ella como familia? Pues más con mis sobrinos. Con mis sobrinos. Ya es el divorcero, ¿no? Ya están formando... Hermano, no lo sé. Ay, qué bárbaros. Márquenles a los demás. No manches. Nos están preguntando hasta el nacimiento de los sobrinos. ¿Eres el vocero? ¿A quién manda podemos preguntar si no es que a su hermano? No, no, no. ¿A él? No seas cabrón. ¿A quién pasa? Descanse. No, no, no. Vamos a que pase, descanse. Pero no, yo no. Siempre me abstengo de decir de la vida de los demás. Pues no, eso está mal. Yo no solo les digo que estamos siempre por apoyar a la familia. Eso es todo. Ernesto, tú eres una persona... Jorge. Jorge. ¿Nuevo? Mira, hablamos de Ernesto. Qué bárbaro. Jorge, tú eres una persona... Tiene muchos amigos en el medio artístico. Y hace poco Federica Quijano declaró un suceso que le sucedió con Claudio Yarto. Al inicio de su carrera. Al inicio de su carrera. Que supuestamente le pidió las pompas cuando empezaba ella su carrera. Exacto. Tú conoces a Claudio Yarto. Él dice que es mentira, que no lo recuerda, pero que le presta una disculpa. ¿Tú qué opinas de esta situación? No voy a opinar de esta situación. Ni siquiera estoy enterado, la verdad. Ustedes saben que nunca opino. La única opinión que les doy es a lo mejor de alguien de mi familia. Y es solo como apoyo. Nunca opino de ninguna situación ajena a mí. Jorge. Y, perdón, cambiando completamente de tema, ahora con las presentaciones de Matuta y después de los lamentables sucesos que han vivido tú y la banda respecto al equipo, la violencia y la delincuencia, ¿toman diferentes tipos de medidas de seguridad para salvaguardar su integridad? Muchas medidas, muchas medidas de seguridad. Gracias a Dios va todo bien desde hace un buen rato. Está muy bien nuestro estado, lo cuidamos dos veces, pero bueno, gracias a Dios ya no ha pasado. Y sí, toman medidas de seguridad y la verdad estamos muy tranquilos gracias a Dios. Jorge, ¿y también cómo proteger al equipo de trabajo después de lo que les pasó también a los chicos de RBD con alguien que era de su máxima confianza, Guillermo Rosas, que pues al final traicionó ahí un poco a los chicos? ¿No podemos hablar de temas que no nos corresponden? No, pero, 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 ¿en realidad tú cómo estás? ¿Andan picantes, desayunar un gallo o qué? ¿Con razón los sin pararse tan alegres, eh? ¿No despertaste? No, 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 a ver, no, mira, te puedo hablar de lo que tiene que ver con la organización Matute, es una organización de mucha confianza, siempre he creído que el peor enemigo de una banda son sus integrantes, entonces en este caso Matute, los seis somos dueños del nombre, los seis ganamos lo mismo, los seis tomamos las decisiones y eso mantiene una relación sana, son ya casi 17 años de Matute, el próximo mes se cumplen 17 años de Matute, entonces la única forma de que siempre vaya bien una banda, un grupo, es la confianza entre los integrantes y eso arma un búnker impenetrable, cuando los seis están así, te puedes dar cuenta de que tú eres un buen líder siempre, ¿no? Mira, soy productor creativo, me explico, pero los seis tomamos todas las decisiones y eso nos da una paz increíble, estamos felices. Y tú que estás en Acapulco, tú que estás en Acapulco, perdón, digo, ya pasó un... Mira, ya estamos a punto, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Estamos a punto, nos faltan unos vidrios más, ya, porque pues está escaso, o sea, el material está escaso, extraña. Y la mano de obra decían que también. Estamos extrañando muchísimo estar en Acapulco, y es importante ir para levantarlo, porque cuando la gente visita, empieza a crecer otra vez la economía y se mueve, entonces estamos con muchas ganas de... ¿Y este año en Acapulco, cómo ha visto esto? No hemos ido, la verdad, no hemos ido, ya queremos ir, de hecho íbamos a ir esta semana, decidimos, no, vamos a ver otro proyecto que tenemos mi mujer y yo en Tulu, y yo creo que el mes que entra estaremos de regreso ya para abrir la puerta de nuestra casita de Acapulco, que es nuestro rincón, nuestro refugio, entonces nos morimos de ganas por ello. Gracias, Chico, muchas gracias. Gracias, Chico, muchas gracias. Madre. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, tenemos un nuevo regalo. Gracias. Gracias.